Para realizar este bello monedero vamos a estar utilizando hilo crochet, es un hilo delgado que se teje con una aguja número 3 de acero o de 1.75 milímetros y vamos a estar utilizando perlitas, en este caso por cada monedero vamos a utilizar 50 perlitas. Entonces empecemos. Antes de empezar a tejer yo inserté todas mis perlitas en el hilo, en total inserté 50 para que así se nos sea más fácil cuando comencemos a tejer el cuerpo de nuestro monedero. Para empezar, vamos a empezar con un nudo bien reforzado, ahí, y vamos a tejer 21 cadenas, y van 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy a continuar hasta tener 21 cadenitas. Ya aquí he tejido mis 21 cadenas y voy a marcar aquí la número 21 con mi uña y voy a hacer 3 cadenitas más, 3, cojo lazada y en esa que marqué vamos a levantar un punto alto. Estas 3 cadenitas forman parte de nuestro primer punto alto, ahí irían 2 puntos altos y vamos a seguir así por las cadenas tejiendo puntos altos hasta alcanzar un total de 22 puntos altos. Voy a continuar tejiendo un punto en cada cadena hasta obtener mis 22 puntos altos. Listo, amigas, de aquí he tejido mis 22 puntos altos y ahora vamos a subir con 2 cadenas, giramos nuestro tejido, cogemos lazada y en cada punto de la vuelta anterior vamos a levantar nuevamente puntos altos, en total nos deben quedar nuevamente 22 puntos altos, esto lo vamos a hacer por 4 filas, que es lo que va a conformar la base de nuestro monedero. Entonces vamos a continuar así de esta manera, levantamos con 2 cadenas y seguimos tejiendo puntos altos hasta alcanzar un total de 4 filas. Perfecto, amigas, aquí he realizado ya la base de nuestro monedero con las 4 filas, todas con un total de 22 puntos altos y ahora vamos a hacer lo siguiente. para comenzar a realizar el cuerpo, vamos a tejer 2 cadenas, vamos a coger lazada y en estos puntos altos acostados tejeremos medios puntos altos, ahí va el primero y acá el segundo, así, 2 medios puntos altos, nuevamente cogemos lazada y en el siguiente espacio levantaremos 2 medios puntos altos, nuevamente lazada y en el siguiente espacio 2 medios puntos altos, así, cogemos lazada y en el último espacio también tejeremos 2 medios puntos altos y aquí en la esquina vamos a levantar también otro medio punto alto, así de esta manera. perfecto, amigas, les voy a explicar algo, de aquí a acá debemos tener 10 medios puntos altos, uno en la esquina, 2 en cada espacio y el otro en la esquina, de esta manera completamos 10 medios puntos altos, ahora vamos a irnos por todo este ladito tejiendo también medios puntos altos, hasta llegar a la esquina y poder formar los mismos 10 medios puntos que tenemos de este lado, continuaremos tejiendo de este lado, aquí si vamos un punto en cada espacio disponible, vamos a realizar medios puntos altos, ustedes disculparán si escuchan de pronto unos truenos, pero es que acá en este momento está lloviendo y yo estoy aprovechando para realizarles el video, entonces escucharán algo de lluvia, algo de trueno, pero la verdad es que ahora es que tengo el momento pues para poder compartirles este video a ustedes, este video, entonces continuamos tejiendo medios puntos altos, hasta llegar a la esquina, perfecto amigas, ya aquí he realizado la base de mi monedero, estoy a punto de cerrar esta vuelta de medios puntos altos, voy a cerrarla en la segunda cadena con punto deslizado, así de esta manera y ahora tejeremos una cadena, vamos a subir una perlita, la vamos a coger de esta manera, creo que vean como voy a poner la perla, miren, ahí sostengo, miren como queda, y en ese mismo espacio donde saque la cadenita, voy a pasar la aguja por todos de una vez, quedándome ahí la perlita, miren, así de esta manera, ahora vamos a coger lazada y vamos a contar 1, 2, y en el tercer espacio vamos a levantar puntos altos de 3 sacadas, así de esta manera, una sacadita, la segunda sacada, la tercera, para conformar nuestro abanico de 5 puntos altos de 3 sacadas, todos los puntos altos que vamos a hacer aquí, van a ser de 3 sacadas, ahí llevamos 3, sería el cuarto y el quinto subimos una perlita, la vamos a tomar nuevamente como cogimos al inicio, miren, por aquí, ahí, queda ahí, contamos 1, 2, 3, en la tercera, la tomamos y pasamos enseguida por todos para que así nos quede asegurada nuestra perlita, así, de esta manera, miren, ya vamos insertando nuestras perlas, y aquí estoy a punto de cerrar mi primera vuelta de perlitas, de abanicos, y miren que aquí iniciamos con la perlita, y simplemente nos vamos a ir a ese mismo espacio y vamos a cerrar, ahí cerramos con un punto deslizado de esta manera, ahora subiremos con 3 cadenas, cogemos lazada, y en este mismo espacio, aquí, vamos a levantar nuestro abanico, ahí serían 2 puntos altos de nuestro abanico, miren, ahí mismo vamos a levantar nuestro abanico, aquí tengo mi abanico de 5 puntos altos de 3 sacadas, ahora vamos a subir nuestra perla, voy a coger de la misma manera, y aquí, en el punto alto número 3, es decir, quedan 2 y 2 en el medio, vamos a pinchar y vamos a colocar, o vamos a posicionar nuestra perlita, ahí queda nuestra perla en medio del abanico, nuevamente cogemos lazada, y aquí, en este espacio, aquí, en esta cadenita que hicimos, cuando pasamos nuestra perla, vamos a levantar el abanico, ahora levantaremos los abanicos donde están las perlas, y las perlas las vamos a colocar en medio de nuestro abanico, ahí van 3, 4, y 5, subo mi perla, y me voy aquí, en el punto alto número 3, en este, perdón, y paso por todos los hilos, asegurando así, mi perlita, miren, como va quedando, nuevamente cojo lazada, y me voy al espacio, perdón, y levanto mi abanico, así nos vamos a ir por toda esta vuelta, miren que fácil es, aquí voy a completar mis 5 puntos altos, y nuevamente, me tocaría subir, mi perlita, subirla, y aquí, en medio del abanico, voy a posesionarla, así, miren, voy a continuar tejiendo de esta misma manera, siguiendo esta secuencia, donde están las perlas, vamos a realizar los abanicos, y donde están los abanicos, en medio, vamos a posesionar nuestras perlitas, voy a continuar, y les explico la siguiente vuelta, porque todo esto es repetitivo, chicas, vamos a hacerlo por 5 veces, porque cada vuelta, en cada vuelta colocamos 10 perlitas, y nos debe, debemos tener 10 abanicos, y así sucesivamente, entonces, cada fila de abanicos va a tener 10 perlitas, vamos a hacer 5, en total, son 50 perlas, perfecto, amigas, y aquí estoy a punto de cerrar la vuelta, coloqué mi última perla, y aquí quedó el abanico donde iniciamos, y vamos a contar, 1, 2, 3, en la tercera cadena pinchamos, y cerramos con un punto deslizado, como vamos a comenzar aquí para colocar nuestras perlas cuando terminamos la vuelta, simplemente vamos a subir nuestra perla, la vamos a tomar de la misma manera que veníamos tomándola siempre, y así, sin cadena de separación, sin medio punto, sin nada, simplemente cogemos nuestra perla, y pinchamos en medio del abanico, y pasamos por todos los hilos, y ahí nos queda asegurada nuestra perla, tomamos lazada, nos vamos al espacio de la perla, y ahí vamos a levantar nuestro abanico, de esta manera, vamos a continuar todas las vueltas, tejiendo de forma igual, miren, la verdad, es muy fácil de realizar, requiere de muy poco material, y son ideal para negocios, chicas, ustedes si desean, pueden hacerlo como bolso más grande, y si no, pues es muy práctico venderlos así pequeñitos, se hacen muy rápido, y se venden a buen precio, miren, ahí estoy insertando mi perlita, miren, y así voy a continuar hasta completar mis 5 vueltas, miren que ya va tomando forma nuestro monedero, perfecto amigas, ya aquí he realizado mis 5 vueltas, estoy a punto de cerrarla, me voy aquí al punto de perla, y cierro con un punto deslizado, ahora ya vamos a hacer la parte final de nuestro monedero, miren que hermoso se ve esa puntada con esas perlas, ahora vamos a subir con 2 cadenas y simplemente vamos a realizar medios puntos altos en cada punto disponible, así de sencillo, chicas, medio punto alto en cada punto disponible, así nos vamos a ir por toda esta vuelta y vamos a realizar en total 3 vueltas de medios puntos altos, para luego hacer el remate final, que nos va a ayudar a que no se deforme nuestro monedero, entonces voy a continuar aquí hasta realizar mis 3 vueltas de medios puntos altos y les enseño el remate, ya aquí realicé mis 3 vueltas de medios puntos altos y voy a cerrar en la segunda cadenita con punto deslizado, miren que hermoso ha quedado este monedero, ahora vamos a hacer el remate, que es lo que nos va a ayudar a que no se nos estire, a que siempre mantenga su forma y es muy importante, chicas, que lo realicemos en nuestros bolsos y en nuestros monederos, para la hora de colocar el cierre no se nos estire y lo haremos de la siguiente manera, tenemos una cadenita de inicio y vamos a ir en cada punto como si nos estuviésemos deslizando, así de esta manera, miren, en cada punto nos vamos deslizando por decirlo así y este va a ser el remate de nuestro monedero para que siempre mantenga su forma y no se estire, simplemente vamos a continuar así en cada punto deslizándonos hasta terminar toda la vuelta y ya quedaría nuestro monedero listo para colocar el cierre, miren que hermoso, miren el borde que va tomando, miren la diferencia acá que no lo hemos realizado con este que ya está realizado, miren que le da un acabado muy bonito, entonces espero tengan en cuenta este tipcito que le estoy dando para nuestros bolsos y monederos, voy a continuar y les muestro el resultado final ok amigas, este ha sido el resultado final, espero les haya gustado este monedero, miren esto sirve para que no se estire y siempre mantenga su forma, yo aquí he realizado varios con diferentes perlas o piedrecitas, ustedes pueden hacer lo mismo, las pueden realizar con las que tengan a la mano, miren que esta la hice, las piedras las coloqué del mismo color del hilo y esta las hice diferente, ya es gusto de ustedes, aquí les dejo varias opciones para que ustedes puedan ver, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, dale manito arriba y compartir con sus amigos, bendiciones y éxitos en sus tejidos, nos vemos en un próximo video